Queridos amigos, qué gusto inmenso estar con ustedes nuevamente en un programa más de Leyendo con Norita. Como ustedes muy bien saben, nos ocupamos de encontrar libros que traigan un conocimiento, una información que seguramente pues te permita a ti reflexionar y por qué no tal vez hacer cambios en tu vida. Hoy les traigo este libro, un clásico de clásicos. Fue escrito en el año 89 por el doctor Stephen Covey. Si Covey es un americano, este doctor Covey pues escritor, profesor universitario, catedrático, tiene un doctorado en teología y en doctrina y durante muchos años y seguirá haciendo este libro, pues uno de los libros de consulta en temas de crecimiento y desarrollo personal. Lo que yo pretendo es que ustedes se animen a leer el libro. Yo les voy a hacer una breve reseña de algunas cosas que considero importantes y que seguramente les llamarán la atención. El doctor Stephen Covey estructura este libro de una manera muy particular. Toma cuatro capítulos. En un primer capítulo él hace toda la fundamentación donde habla acerca de los paradigmas y los principios en los que se va a basar el programa del libro. En el segundo capítulo él introduce los primeros tres hábitos que él lo llama la victoria interna. Es decir, son hábitos que tienen que ver contigo mismo, con cambios en la profundidad de tu ser. ¿Qué es importante que tú hagas o que los hagas tuyo? Que hagas tantos actos repetitivos que los conviertas en un hábito en tu vida. En el tercer capítulo él habla acerca de la victoria externa. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos va a llevar por tres capítulos o tres hábitos, perdón, donde él nos muestra cómo comunicarnos con las otras personas y cómo lograr que entre todos hagamos muchas cosas. Es el trabajo en equipo donde él dice que sumar en personas, sumar en conocimiento no es lo mismo que en la matemática. Esto suma mucho más cuando se reúnen los equipos y se generan sinergias. En el cuarto capítulo, el último hábito donde nos habla acerca de la renovación. Este es el cierre y al final nos coloca unos apéndices muy importantes donde hay ejercicios que tú puedes revisar y si te parece pues poder avanzar hacia la mejora continua que es realmente lo que él maneja en este libro. Tiene una muy buena bibliografía, una muy buena investigación al respecto de todo lo que él argumenta para poder convencernos de que estos siete hábitos que nos está mostrando pues realmente vale la pena que los hagamos nuestros. Dice que los hábitos no son fáciles de cambiar y que la mayor parte de nosotros hemos tenido unos hábitos que para nada sirven en nuestras existencias. Implicará que nosotros tengamos una gran fuerza de voluntad, que tengamos una gran disciplina y por sobre todo una gran motivación para lograr cambiar los hábitos. Para él el hábito es una intersección entre conocimiento, entre capacidad y entre deseo. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué quiero y para qué lo quiero? ¿Qué es la capacidad? ¿Cómo lo voy a hacer? Y la tercera parte es la motivación, el deseo por el cual te mueve a hacer que esto se haga realidad. Cuando él nos habla acerca de los paradigmas dice, nosotros vemos en lo que queremos ver realmente, no lo que es en realidad. Él muestra en primera instancia una imagen de una joven y luego muestra una imagen de una anciana. Luego las combina las dos y es impresionante porque él dice que ese ejercicio lo aprendió en Harvard. Unos decían yo veo una joven y otros decían yo veo una anciana y había discusiones por eso y realmente las dos imágenes estaban ahí hechas y esto es como una manera en que él nos ingresa a este mundo de los paradigmas. En una ocasión él iba en un tren en Nueva York en la noche. Bueno, ya todo el mundo va cansado para sus casas, ¿no? De pronto se sube en una estación un señor con unos niños. Aparentemente pues eran sus hijos. Él se sienta en un lugar, se queda callado, mustio, silencioso y los niños se ponen a jugar. Luego gritando y luego van y le quitan los periódicos a las personas. Van y le halan el abrigo a alguien. Entre ellos se molestan, corren de un lugar al otro y dice el doctor Coby que él estaba pues ahí sentadito y él dice, ¿cómo que los niños están haciendo lo que quieren? Y este personaje no hace nada. Así que el doctor Coby le dice, señor disculpe, ¿son sus hijos? Él voltea a mirar como cuando uno está perdido con la mirada y dice, sí. Dice, ¿usted acá? ¿Qué pasa? No ve que están siendo ofensivos con las personas y que pues sería bueno que usted los calmara, señor. El señor se queda mirando al doctor Coby, le dice, sí, sí, son mis hijos, disculpe. Es que a lo mejor ellos no saben cómo reaccionar. Lo que pasa, señor, es que acabamos de salir del hospital y su madre, mi esposa, ha acabado de fallecer. Venimos de allá, por favor, entiéndame. De hecho, esto lo toca en uno de los capítulos y cada son ejemplos así de esta manera donde él dice, mire, usted puede estar pensando algo, pero en el cerebro de la otra persona puede estar pasando otra cosa totalmente diferente a la que usted se imagina que está pasando. Con respecto al paradigma, entonces él coloca un ejemplo. Imagínate que a ti te dicen que vayas a Chicago a buscar determinada dirección y a ti te entregan un plano de la ciudad de Nueva York. ¿Qué vas a hacer? O sea, estás buscando en un plano equivocado. Vas para el lugar que es y por más que le pongas energía positiva, a que sí, vamos, vamos a encontrarlo. El plano no corresponde. Lo que muestra en su libro son cosas que le ocurrieron a él en su vida cotidiana. Uno de sus hijos era un niño que era un niño enfermizo, que no tenía unas condiciones como sus otros hijos y que en la escuela le hacían bullying a los niños grandes. Entonces, el papá y la mamá siempre querían como ir y defenderlo y no le peguen al niño y déjenlo quieto. Querían defenderlo siempre. Y un día se dieron cuenta que lo que ellos querían era mostrar era que su hijo era tan fuerte como los demás, que su hijo era cognitivamente tan avanzado como todos los demás hijos de él y además. Él era el doctor Kobe, ¿no? De pronto, cuando empiezan a escribir todo esto, a encontrar todo esto, se dan cuenta que realmente los que tienen que cambiar son ellos al interior de sí mismos porque ellos estaban metidos en un paradigma de que todos los niños tenían que salir adelante pero no lo valoraban a él ni le ayudaban a él como el niño que era para que él lograra hacerse el mismo sino que ellos querían estar sobreprotegiéndolo y eso estaba haciendo que el niño se volviera cada vez más débil. Así que cuando ellos se dan cuenta de todo esto, cambian el paradigma y deciden que él tiene que defenderse le enseñan con amor, lo respaldan, el niño empieza a crecer en una fortaleza propia. ¿Cuántas veces en las empresas, en las organizaciones, en las familias queremos proteger a los demás y lo que hacemos es que generamos personas parásitos? Él dice, todo esto tiene un ciclo. El cambiar esos hábitos que él está proponiendo tienen un ciclo particular y nadie se los debería saltar. Ahora vamos a entrar a hablar rápidamente. Voy a enumerar los siete hábitos. El primer hábito es ser proactivo. El segundo es empiece con un fin en la mente. El tercero es primero lo primero. El cuarto hábito es ganar, ganar. El quinto hábito tiene que ver con primero oír, comprender al otro y luego sí querer ser comprendido. El sexto hábito tiene que ver con la sinergia y el séptimo hábito tiene que ver con, entre comillas, afilar la sierra o el hábito de la renovación. El doctor Covey en este primer capítulo nos plantea cómo él concibe la efectividad. Dice efectividad es igual a P sobre CP. P es el producto sobre la capacidad de producir. Y para poder explicar esto nos lo enseña de una manera muy sencilla y les voy a contar una metáfora que hay ahí que me encanta. Él hace una vez en un lugar muy, muy lejano un leñador que era muy pobre. Bueno, era una persona que vivía en el campo, un capesino más bien, pero tenía unas gallinitas. Un día él va al nido y encuentra que algo está brillando de manera impresionante. Y cuando va a mirar se da cuenta que es un huevo de oro. Agarra su huevito, lo mete en su mochila y se va para el pueblo más cercano. Y allí pregunta a las personas que conocen si eso es cierto, que eso es un huevo de oro. Y le dice, sí señor, es un huevo de oro de los mayores quilates. Al otro día se queda esperando a ver a la gallinita que ponga el huevo. Cuando ella cacarea va y mira y otro huevo de oro. Hasta que el pobre campesino, ya no tan pobre en ese momento porque ya tenía mucho dinero porque había vendido todos los huevos. Le entra algo en su mente, en su corazón que se llama la impaciencia y la codicia. Y entonces dice, yo voy a matar a la gallina. Así me apropio de todo el oro que pueda tener y no me espero todos los días a que me dé un huevo de oro. Cuando mata a la gallina y abre a la gallina se da cuenta que ahí no hay nada. Así que perdió absolutamente todo. Lo que hubiera podido tener. El doctor Covey nos trae esta fábula de Sopo para decirnos lo siguiente. Si adoptamos el modelo centrado en la gallina, muy pronto nos vamos a dar cuenta que ya muerta tú no vas a tener con qué producir los huevos. Si solo pensamos en los huevos y no pensamos en la gallina, pues puede ser que no vas a tener ni huevo ni gallina. Y es aquí donde él habla del equilibrio entre quién produce, o sea, qué se produce y la capacidad de la producción. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es el resultado? Son los huevos. Y la capacidad de producir, ¿quién la tiene? La gallina. Es el medio que se utiliza pues para producir lo que tú quieras o el deseo que tú anheles. O sea, no puedes querer un resultado sin cuidar quién produce ese resultado, quién o quiénes o qué produce ese resultado. Algunos piensan que ser muy efectivo es sacar todos los huevos de oro y eso no es, porque nunca puedes perder de vista a la gallina. Es como por ejemplo que tú tengas un capital y tú confundas la diferencia entre capital y los intereses que te producen ese capital o los beneficios que te producen ese capital. Y entonces tú decidas tomar ese capital, colocarlo en algo que no te va a producir. Tu capital se va a ir deteriorando rápidamente. Es lo que estaríamos hablando cuando tú te dedicas a gastar y no a generar riqueza. Voy a hablarles brevemente de ser proactivo. Es una de las capacidades impresionantes que tiene un ser humano. Sobre qué actitud va a tomar con respecto a situaciones complejas de su vida. En este capítulo el Dr. Covey trae a colación la historia verdadera y autobiográfica del Dr. Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido que también ya lo hemos compartido por este canal. Ahí él habla acerca de cómo el Dr. Víctor Frank que tuvo que vivir, que lo llevaron al campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1941. Y él escogió ser proactivo ante la vida, inclusive ante la misma muerte. Sin embargo el Dr. Frank allí decidió que él podía elegir lo que podía pensar. Y entonces el Dr. Frank en un completo trabajo de autoconciencia se visualizaba para vivir. Se visualizaba cuando salía del campo de concentración. Se visualizaba enseñando a muchas personas. Se visualizaba con su familia aunque al final ya no la vio. Pero el Dr. Víctor Frank dice aquí es como tú puedes ser proactivo a uno de los momentos más complicados de la vida. Dice que esa es una decisión propia y que es una decisión que implica un altísimo compromiso tuyo de cambiar las palabras. Dice él, eviten utilizar la palabra tengo. Eviten utilizar la palabra debo ir a trabajar, tengo que ir a mi casa. Cambiarlas por la palabra quiero, pero no solamente en el decir la palabra, sino en el sentir que quieres estar con tus hijos, que quieres compartir con tu pareja, que quieres ir al trabajo y que quieres hacerlo porque tú lo decidiste. O sea, es como la posibilidad que tiene el ser humano de elegir qué actitud tomar ante determinadas circunstancias. Con respecto al Dr. Víctor Frank, los que quieran profundizar en este libro, por lo menos para que sepan de qué se trata, pues lo pueden encontrar aquí en este link para que vayan por él y puedan ver el resumen. Vamos a ver el segundo hábito donde dice que es importante que empecemos fijándonos un norte, un objetivo. Entonces él dice, mire, para un velero que no tiene puerto, pues cualquier viento es bueno, no sabe para dónde va. Él siempre parte de la base que hay que generar con claridad una misión, un objetivo de qué es lo que pretendemos antes de tomar cualquier tipo de decisión. Los grandes hombres, la gente que ha escrito cosas muy contundentes, siempre marcan este rotero. Pero, hey, ¿para dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? El tercer hábito, miren, creo que esto es también de las cosas más contundentes que hay allí. Dice, primero lo primero, puedes encontrar cuál es la matriz del tiempo del Dr. Covey. Los invito a todos a que vayan al cuadrante número 2. Cada vez que veo ese cuadrante, digo, es de verdad estar en una total decisión de querer hacer las cosas bien, de querer estar calmado para pensar, para innovar, para crear, para generar nuevas posibilidades, para ir realmente a lo que es importante y que aparentemente en este momento no es urgente. Vayan, vayan a ver ese segundo cuadrante. Bien, vale la pena, es uno de los grandes aportes de este tercer hábito. En el cuarto hábito, él habla del ganar-ganar. Tiene que tener uno un trabajo interno muy profundo en esos primeros hábitos que ya manejamos, porque aquí, a partir de este momento, es la victoria en equipo. Cómo yo puedo trabajar con otras personas y podemos generar negociaciones, acuerdos, ganar-ganar. Acuerdos hay de perder-perder. Por ejemplo, en divorcios hay muchas personas que dijeron amarse, pero después, olvídense, no era amor verdadero y entonces dices que se pierda todo, pero no le doy nada. Eso se llama perder-perder. Perder-ganar o ganar-perder. Son diferentes explicaciones que quiero que vayan y las encuentren allá. Es impresionante cómo en este ganar-ganar, tú puedes generar acuerdos con las otras personas para crear relaciones de confianza, relaciones duraderas. Obviamente, todo esto basado en esos principios maravillosos que él nos ha comentado durante todo el libro. En el quinto hábito, lo primero que hay que hacer es comprender al otro, escuchar al otro, dejar de hablar. El Dr. Covey dice, ¿sabes qué? Toma el aire y escucha qué es lo que quiere tu hijo. Escucha qué quiere tu esposa. Escucha qué quieren las personas que están a tu lado. Para que tú las puedas comprender, dice que una necesidad imperiosa del ser humano es de ser escuchado. Y cuando él es escuchado, ya se entra en otro proceso que nos va a llevar inmediatamente al hábito número 6, que es la sinergia. ¿Dónde se van a presentar en ese hábito número 6 muchas ideas diferentes? Tal vez yo no esté de acuerdo con las ideas de la otra persona. Sin embargo, cuando estamos generando procesos de innovación, las ideas del uno y del otro pueden generar ideas sencillamente extraordinarias que jamás una sola persona las podría generar. Viene el punto número 7. El punto número 7 es el hábito 7. El hábito que tiene que ver con la renovación, con el afilar la sierra. Él dice, mire, usted tiene que acostumbrarse a hacer actos repetitivos constantes, de retirarse para usted reconfigurarse, recomponerse. Por ahí hablamos, no tan exactamente las vacaciones, pero sí son muy necesarias. Y él dice, retirarse para poder de nuevo retomar, digamos, ese recurso físico, ese recurso espiritual, ese recurso emocional, esa parte mental, para que usted pueda tener los tiempos para usted, los tiempos de silencio, los tiempos de meditación, los tiempos de oración, los tiempos de ejercicio, los tiempos de lectura, los tiempos tuyos contigo mismo. Donde tú vas a recuperarte, a renovarte y repito la palabra, esa es una palabra mía, a reconfigurarte y llegar con más energía y con más ánimo a seguir alimentando los otros anteriores 6 hábitos. Así que, queridos amigos, estos son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya después de estar reconfigurado, ahí sí puedes utilizar todas las otras técnicas adicionales que te permitan empoderarte, que te permitan ser muchísimo mejor ser humano. Así que, queridos amigos, pues ahí nos vemos en un siguiente capítulo de Leyendo con Norita. ¿Qué les quiero decir? Si les gustó este video, compártanlo con sus amigos, denle like y suscríbanse a nuestro canal. En una próxima oportunidad nos vemos con otro excelente libro de otro gran autor de estos que hay por el mundo. ¡Nos vemos!